Amigos, continúan las campañas políticas por la presidencia municipal de Reynosa. Y bueno, nos preguntan por algunos candidatos. En esta ocasión, este es Enrico Ramos, de Movimiento Ciudadano. Y nos mencionan en los comentarios, ¿y qué propuestas trae? Pues es algo que también queremos saber nosotros. Ya que en los últimos días nada más hemos visto publicaciones como estas, en donde el candidato del Partido Naranja, pues hace ver las deficiencias que existen, de alguna forma, en la comapa de la ciudad de Reynosa. Sin embargo, tal parece que solo en campaña los candidatos ven este tipo de problemáticas que se siguen presentando. Y también es el caso del candidato del Partido Acción Nacional, que no visitan la ciudad de Reynosa y no conocían la problemática que existe desde hace muchos años, incluso también cuando fue gobierno. Porque existen las fugas desde hace muchos años. Porque hay que recordar que también fueron gobierno y muy poco visitaban las colonias de la ciudad precisamente para conocer estos problemas que ahora parecen, tal parece que son nuevos para ellos. Pero la realidad es que, pues muy poco se veían por la ciudad visitando a los vecinos, preguntándoles qué es lo que les hacía falta, o incluso viendo lo que ahora ven, que prácticamente lo único que saben ver son las fugas de aguas. Y en el caso de Rigo, que ya no sé si es de Movimiento Ciudadano o de Acción Nacional por el cruce de esos dedos que es la señal de Xochitl. Y claro, por otro tipo de pronunciamientos también que ha hecho a favor del Partido Acción Nacional. Pero poco recuerda también Rigo Ramos, que también fue gobierno, o incluso también perteneció a la administración del Partido Revolucionario Institucional. Como lo podemos observar en eventos en donde se encuentra rodeado de aquel entonces de muchos PRIistas, incluso también con chalequito verde. Pero ¿por qué ahora sí le vamos a creer? Si antes estaba en el PRI, después en el PAN y ahora en Movimiento Ciudadano, ¿por qué les vamos a creer que ahora sí con el voto de los ciudadanos, si le favorece va a reparar las fugas de aguas negras que hay en la ciudad? Porque así lo dijo, se le olvidó el pasado. Veamos parte de lo que mencionó. ¿Qué necesitamos para despertar? Aquí están los políticos de basura, no políticos de altura. Tu amigo Rigo Ramos es político de altura porque lo hemos demostrado. Quitemos a esos partidos que se han robado el dinero de Reynosa. Ya estuvo el PAN, ya estuvo el PRI y ahora Morena y aquí están las consecuencias de que seguimos permitiendo políticos de basura. Bueno, qué poca memoria tienen los políticos, ¿no? Y esto en todo el país. Pero, ¿usted qué piensa? Gracias, denos like y por favor compártanos.